pues bienvenidos otra vuelta al vídeo de diego diego el chef bueno así que como ahorita tenemos un almuerzo queríamos hacer un almuerzo familiar pues tenemos pedazo de repollo y pues empezamos a picarlo y aplicarlo para hacer una salada campero ya que es lo que he aprendido en mis clases de cocina en mi diplomado que estoy sacando actualmente como pueden ver ahí lo estamos picando no tan fino pero ahí vamos haciendo el intento de picar y picar y pues como pueden ver ahí estaba yo hasta funcionando la cara porque tenía filas de cuchillo más desmoldado que mi diente pero como pueden ver aquí teníamos estaba seguía yo picando porque mire mi cara miren a mirar mirar como que si estoy matando a alguien y bueno yo compré esta máquina hace no sé hace cuánto pues me costó como 15 dólares en una marca nada más una tienda de aquí de el salvador pues estaba barata estaba barata y como pueden ver ahí le estaba echando pero no me que no se echaba de ver que yo estaba pues sí que yo estaba así va moliendo y bueno miren como pueden ver ahí se echaba de ver cómo estaba quedando excelente ricote bien bueno 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 y como pueden ver ahorita lo pasamos a otro bol lo pasamos al otro guacal para poder esparcirle de ahí lo que le echamos lo que es un poquito de sal al gusto no sé cómo ustedes les gustan las encerradas pues le echamos un poquito de consumir ese consumir por lo natural lo usamos todo en la familia y y pues como puede ver ahí estaba se me olvidaba decirles que me faltaba la cebolla y pues como pueden ver ahí le echamos cebolla zanahoria y pues estaba bien de allí tenemos que exprimirlo para que el repollo exprima lo ibe exprima lo que exprime usted a su marido señora para comprar la louis bultón porque ustedes le sacan bulto de dinero a sus maridos después de allí como pueden ver le echamos la mayonesa yo en este caso le che una mayonesa y media pero allá es opción de bien porque hay gente que le gusta con poco más bien y pues no critiquen el brazo me los he lavado más de veces con jabón porque me enseñaron tácticas para lavarme las manos y como somos de campo no tenemos jaco gente hay que comer lo que hay dice mi mamá pero como pueden ver ahí se sabe sabe